¡Hola! Bienvenidos. En este video hablaremos del croquis. Un croquis es un dibujo sencillo en el que se representa una información determinada. Normalmente se usa para indicar dónde se encuentra un lugar o para representar la distribución de un espacio. Este es el croquis de una ciudad. ¿Me ayudas a identificar dónde está cada lugar? ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿Qué está a la derecha de la juguetería? ¡Muy bien! ¡La alberca! ¿Qué está a la izquierda del parque? ¡Muy bien! ¡El hospital! ¿Qué está atrás del cinema? ¡Muy bien! ¡La juguetería! ¡Muy bien! ¿Qué está más lejos del estadio? ¿La alberca o el cinema? ¡Muy bien! ¡El cinema! ¡Muy bien! ¡El cinema! ¡Muy bien! ¿Qué está en frente de la alberca? ¡Muy bien! ¡El hospital! ¡Muy bien! ¿Qué está más cerca del estadio? ¿El hospital o el parque? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El parque! ¿Lograste identificar los lugares correctamente? Si tuviste algún error, vuelve a intentarlo. Espero te haya gustado esta actividad y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!